El Primavera Teatral juntó tendencias y estilos diversos. Puso sobre el tamiz la capacidad regeneradora del arte al romper encasillamientos y mostrar su cartelera en cerca de un centenar de sitios web y páginas digitales. Los felicito a todos porque yo creo que han logrado un festival de teatro con mucha responsabilidad y mucha entrega. Yo creo que para nosotros es vital estar una vez más en Primavera. Y ahora que estamos limitados de reunirnos en una sala como habitualmente ocurre en el teatro o un espacio público donde se hace teatro de calle, hacerlo desde las redes sociales, desde el internet, desde las plataformas diferentes que podemos utilizar es sumamente vital porque el teatro no debe hacer silencio aún en esta crisis porque el teatro siempre tiene algo que decir. El teatro tendrá que seguir. Por ahora seremos el puente que nos va a acercar a ese día en que nos volvamos a encontrar, en que volvamos a estar en la sala, en la calle, dispuestos para el abrazo. Esto no cambia la posibilidad del encuentro. Muy pronto estaremos allá de nuevo. Compartiremos abrazos, compartiremos obras y nuevos procesos, nuevos sueños. Gracias hermanos por invitarnos a ser parte de esta propuesta. Ya nos veremos de nuevo. Dedicada a José Martí al aniversario 40 de creada la Sala Teatro José Joaquín Palma, en esta edición del Primavera tuvieron lugar talleres de clown y pantomima, así como presentaciones para todos los públicos, entre las que se hallaron el Rey Domitilo, Meñique, Javen, Solas Cubitas, Caras Blancas, Amor Bifocal y Vieja Palabra Nuestra. Lo novedoso y antiguo convergieron. Romper encasillamientos fue trabajo de arduo voluntariado, ejercido por artistas, técnicos y directivos, quienes hicieron del sueño realidad que marca pautas valederas de labor en pos del arte y la cultura nacional. En Gran Mayáquelín Pérez y Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Mayáquelín Pérez y Susel Domínguez, Canal Caribe.